Juan de Ávila, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este viernes 17 de marzo de 2023. Es un tema que me gusta mucho. Pues eres especialista, Juan de Ávila. ¿Cuántas empresas han caído y qué has advertido? La neta, la neta, modéstia. Aparte, van cinco. Van cinco empresas. Van cinco que les digo, se van a caer. Y esta, esta sí estuvo bien pasada de lanza, si me permiten la expresión. Porque, ya te mandé el mensaje, dice, en mayo de 2022, alguien me pregunta, oye, ¿qué opinas de Inverplux? Y le pongo, guarda este mensaje, Inverplux desaparece antes del 3 de febrero de 2023. 3 de febrero, dijiste. Sí, pido una disculpa, le fallé por 14 días. 14 días le fallaste. Pero, ¿por qué estabas tan seguro que el 3 de febrero, Juan de Ávila? Porque, pues, hay ciertas herramientas y ciertos comportamientos que te permiten ver que es exactamente lo mismo que Capital Dreams, Fincer, Cifra, que después se llamó Decentral. O sea, funcionan igual. Este, y, 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 pero esta es en la que más le hace, siempre le fallaba como con un mes o dos, pero ahora ya fueron solo 15 días. Te estás acercando, te estás acercando. Me estoy acercando, le entiendo el tema, me gusta mucho. Lo único que no me gusta es que hay personas inocentes que pierden su dinero. Eso sí se me hace gacho. Pero el tema de cómo tejen la pirámide o la estafa, porque dicen que esta no era pirámide, porque no te obligaban a invitar a nadie, y eso es cierto, no te obligaban a invitar a nadie, pero era obvio. Es más, si alguien que está haciendo, que alguien estafado nos está escuchando, dígame, ¿usted llegó solito o lo invitaron? O sea, al final acabas, acaban invitando personas. Si usted está metido en esto, en este tipo de empresas o tenga dudas también, mándenos un WhatsApp al 6671-6040-69. Nos están preguntando ya rápidamente si Smart Plus es estafa o no es estafa. Es un estafo tototototototototototota plus al cuadrado. Empezó llamándose Smart Business Corp. Ya le cambiaron el nombre Smart Plus. Es lo primero que pasa antes del desplome. Smart Business Corp y Smart Plus es lo mismo. Sí, o sea, Smart Business Corp, le cambiaron el nombre a Smart Plus. Esa sí no les puedo decir la fecha exacta, porque de por sí tengo un chorro de haters en Smart Business Corp y en Smart, que aprovecho este espacio. Si ellos dicen que yo soy el que no entiende de las economías disruptivas y que yo no sé y que soy muy ignorante, ¿puedo invitarlos aquí a los micrófonos? Ah, pues amigos de Smart Business Corp o de Smart Plus o de donde quieran, si ustedes le entienden bien a esto, ¿por qué no aprovechan este espacio? Somos el noticiero con mayor rating en el estado de Sinaloa. Así les serviría el comercial. Y pudieran tener aquí la oportunidad de desmentirme al aire, en vivo y enfrente de todos. Hay uno, dos, tres micros y cuatro cámaras. El día que gusten, nada más que nos avisen con dos días de anticipación para tenerles galletas y café. Oye, bueno, pues ¿de qué se trata el día de hoy? ¿Cuál es la empresa que acaba de caer, Juan de Ávila? Se llama Inverplux. Y mira, tengo un contratito original. Traes un contrato original. Le taché unas cosas, pues, por pagar el nombre de las personas que me hicieron el favor de compartírmelo. Es un contrato donde te dan una tasa fija anual de rendimiento del 42%. Y esto, pues, a todas luces suena súper atractivo. Es un contrato de un Plan Living Plus. O sea, no creas que usan nombres chafas, tienen nombres perrones. Tienen una comisión por apertura de 3,000 pesos. Y bueno, aquí en números redondos, si tú le metías 300,000 pesos, ibas a ganar el 42%. ¿42%? 42% animal. ¿Qué? O sea, desde ahí ya debes de saber que esto es una estafa. O que te expliquen cómo. Porque, ah, ¿cómo funciona? Ellos te dicen, mira, tú tráenos tu dinero y nosotros tenemos un grupo de expertos y unos traders y unos cuates que ven el futuro y tienen cinco bolas de cristal. Y utilizamos el trading de alta frecuencia con unas computadoras cuánticas. Casi, casi eso te dicen. Pero antes te decían que lo usaban con el Bitcoin, ¿no? Ah, sí, no. Es que, no, ahí te va lo cuántico y ahí te va lo padre. Ellos dicen que invierten en el mercado de valores y luego que invierten en cripto. Pero que si el cripto anda mal, entonces invierten en combustibles y si el combustible no, entonces le dan al oro. Y nunca le pierden, ¿no? Nunca le pierden. Entonces, estos gurús, neta. O sea, el Standard & Poor's 500 compone las 516 empresas más importantes de Estados Unidos. Aquí sí hay gente que fue a la escuela, ¿no? Bueno, que por cierto, el creador de esto sí fue a la escuela. Era profesor del TEC de Culiacán. Ah, era profesor del TEC. Sí, aquí está su nombre. Digo, lo voy a decir públicamente porque es un documento público que sale en internet. Cristian Ulises González Rojo es el representante legal o es el que se oculta como representante legal en este contrato de Invert Flux. Bueno, ahí va. Estos cuates dicen que siempre le atinan y que siempre, que ellos invierten muy bien y que por eso nunca pierden tu dinero. A ver. Pero, ¿cómo crees si el Standard & Poor's que te digo que compone las 516 empresas más importantes del mundo, este año, o sea, a la fecha, de hoy a la fecha, ha perdido un 11.20%. Es decir, las acciones costaban, en pesos mexicanos, 3,917 pesos y ahorita cuestan 3,900 pesos. O sea, ha perdido el 11.21% en los últimos 365 días. ¿De dónde sacan estos que siempre le van a atinar y que siempre van a ganar? Otra. Los focos rojos, fíjense, los apantallan diciéndoles que somos una SAPI, una Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Y sí es cierto, cualquier persona puede generar hacer una SAPI. Eso es más fácil que hacer una carne asada. O sea, es más fácil que organizar una posada. La neta, sí. Entonces, pero a ver, ahí les va, con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aquí lo voy a leer. Pero dicen que esa comisión está fuera del sistema, que porque todo mundo, esa comisión quiere ver que todo mundo tenga la cabeza agachada. Y quieren robarte tu dinero. Y quieren robarte tu dinero. Y no quieren que te hagas millonario. Ajá, exacto. Entonces, nosotros somos disruptivos y descentralizados. No nos rige esa comisión. No, pero somos una SAPI. O sea, sí, pero no. Ajá. Pero mira, como somos una SAPI, que es una Sociedad Anónima Promotora de Inversión, se aprovechan de la gente, pues, ignorante. Perdón, no se agüite, es la neta. Le vieron la cara. Se aprovecharon de usted porque usted no se metió a Google a preguntar. Bueno. Entonces, dice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que una Sociedad Anónima Promotora de Inversión no otorga, o sea, es importante precisar que la modalidad Sociedad Anónima Promotora de Inversión no otorga la calidad de entidad financiera autorizada o regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, lo que dice el contrato de Inverplux en la párrafo 2, inciso D, hace del conocimiento del cliente. Fíjate la mentira. Ah, bueno, pero esa es otra. Inverplux es el contrato, pero con el que firmas se llama Vitaluz Inter S-A-D-C-B. Aquí la SAP ya no existe. Ya, no existe. Ahora ya es S-A-D-C-B, pero bueno. Dice, hace del conocimiento que el cliente es, que el dinero del cliente está garantizada por el IPAP, que es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. ¿Qué parte de bancario no entendieron? Entonces le dieron su lana, pues a Vita Plus, a Vita, Vita, Vita Luz, Vita Luz, o Vita Luz, no sé cómo se diga. Y, obviamente, su dinero no está protegido por el IPAP, ya lo perdió. Esa es otra. Pueden empezar a salir abogados a decirles, no, vamos a hacer una demanda colectiva y entonces entre todos. Las demandas colectivas salen en la tele porque en México no existen, no proceden, no van a funcionar. Entonces hágalo usted de manera independiente y autónoma, vaya a la fiscalía, presente una denuncia por fraude en contra de quien resulte responsable y es lo único que usted va a poder hacer. Todo el dinero que usted metió en Vita Luz, Inverplux, Somos IPX y todo lo que tenga que ver con eso, señores y señores, lo perdieron. Y no hay manera de recuperar. No hay manera de recuperar. Sí, no, ya no existe. Usted le dio el dinero a una persona y se fugó. Hasta ahí llegaron las cosas. Ahora, es que la trama es igualita siempre. Por lo regular, la empresa la componen cuatro o cinco personas y cuando ya va a tronar la cosa, uno baja del acta constitutiva a los otros y el que se queda como representante se pela o desaparece. Los tres o cuatro que se quedan aquí fingen ser afectados. Y entonces estos cuates están aquí solamente viendo cómo va el proceso legal para avisarle a su cómplice. Y el cómplice pues está en otro país o en otra ciudad o en otro estado, no sé dónde esté. Pero lo han hecho cinco veces igualito. No sé si sean los mismos, pero ha habido cinco casos idénticos. Ahí va, Finzer, Capital Dreams, Inverplugs, lo de Cifra y de Central fue igualito, igualito. Uno dijo que le había robado 40 mil millones de euros al otro y al final los ahorradores o inversores, o estafados. Pues ahí nomás se quedan. O sea, ah, porque el de Smart Business Corp, que hemos visto sus términos y condiciones, son, están regidos por la República de Vanuatu. Y no es chiste, ¿eh? Pues ponle, no es chiste, no, no, es neta. Sí, 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 es verdad. Entonces, el día que usted quiera reclamarle algo a su inversionista, asesor, promotor, amigo que lo invitó, pues búsquese alguna canoa o algún avión o algún, a ver en qué se va, a Vanuatu, no sé qué idioma se hable, y allá vaya y diga, oiga, fíjese que yo vengo de México porque entonces allá me dijeron que me iban a ser millonario y aquí estoy sin lana. Los engañaron. No se dejen engañar. No hay remedio. El único remedio es para la siguiente estafa. Investiguen antes, inviértanle unos centavitos, vayan con un abogado, vayan, vayan a algún lado, pregunten. A menos de que 300 o 400 mil pesos no les duela ni se los ganen en una quincena, pues bueno, está bien, pero si eres una persona que 300 o 400 mil pesos te pueden doler, pues investiga antes, o sea, es como un carro, no lo compras sin hacer una prueba de manejo antes. Yo alguna vez quise hacer un foro especial para esto, pero no, hombre, a la gente le vale. Quisiste salvar a gente y la gente no quiso ser salvada. No, hombre, un día les conseguí, le mando un saludo a César Daniel Pérez Gerardo, él es corredor, notario público, se las sabe todas. Le dije, oye, ¿cuánto me cobras por una audiencia con un grupo de personas que estafaron? No, mi hijo, si es para ayudar, lo hago gratis. Ah, pues órale, los cites a las nueve, llegan nueve y media. Oiga, usted que no, pues yo a mí no me estafaron, pero fue a mi cuñado, pero yo vengo a ver qué puedo hacer. O sea, oiga, usted trajo los papeles que le firmó. No, no quiero sacar los documentos porque no quiero que nadie los vea. O sea, ¿saben qué? Ahí se ven. O sea, yo dedicaba, a ti te consta, mis fines de semana a eso. Hacías videos, hacías tutoriales de cómo hacerlo. Ahí se arreglan. No. O sea, ya mejor me voy de vacaciones. Bueno, nos están preguntando, Juan de Ávila, esta empresa, hay una nueva empresa en la zona norte, Billions Trade Club. Ah, no, hombre, eso está buenísimo. Billions Trade Club, nos dicen. Si es fraude o no es fraude. Y nos pasan los precios y los planes de cómo invertir en Billions, que nos dicen invierte desde mil pesos hasta 100. Ah, no, de mil dólares hasta 100 mil dólares, nos dicen por acá. Y los paquetes de planes de inversión hasta te dan paquete. Te dan paquete. Si tú estás invirtiendo mil dólares, te dan hasta un rendimiento del 6%. Si está arriba de los cinco mil dólares, siete por ciento. Pero si ya inviertes 10 mil dólares en adelante, te dan 9%. Llegan a los hoteles en unos Mercedes negros. Sí. De pesto o nada. Y les ponen, de verdad, es muy burdo, unos imanes en las puertas. O sea, el letrero rotulado que tiene incluso un imán, o sea, como que se lo quitan al rato. Rentan estos salones en los hoteles y dan unas conferencias bien motivadoras, bien chidas, y tú eres pobre por tonto, y aquí te vas a salir del círculo de la rata, y nosotros te vamos a dar la vida que te mereces y que siempre quisiste. Señores, no hay nadie, de verdad, busquen en Google quién es Warren Buffett, para que se den una idea. Es uno de los inversionistas más grandes del mundo, un señor ya mayor. Bueno, no hay nadie en el mundo que te pueda garantizar rendimientos sostenidos en el corto, mediano o largo plazo. Nadie conoce el futuro. Nadie te puede decir... Que siempre vas a ganar. Que siempre vas a ganar. Es imposible, imposible. Si no, imagínense, pues la crisis inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos no hubiera existido. No habría pobreza, todos seríamos ricos. Nadie trabajara. O sea, yo no trabajara. Yo sí, a mí sí no me gusta trabajar. Yo no trabajara. No, yo sí. Este, es imposible. Entonces, otra. Aquí te dicen que si sacas tu lana antes, dice... El cliente fue informado sobre la penalización del 30% de su inversión acumulada a la fecha de la solicitud del returo, si se sale antes de los 90 días. A ver, en Grupo Bursátil Mexicano, en Actinver, en donde tú quieras. Tú ya no quieres estar ahí. Te sales. Tú te sales, haces una orden de venta de tus acciones, las vendes en 24, 48 horas, tienes tu lana y te vas. Nadie te penaliza. Te están secuestrando el dinero. Te están secuestrando el dinero. Ah, no, pues sí, es que hay que estar aquí todo el tiempo, porque entonces como alcanza ir y venir el dinero. O sea, abusan, abusan de verdad de la ignorancia de la gente. A mí lo que se me hace raro y algo que no he logrado descifrar es cómo le hacen... O sea, pues sí, el dinero lo puede hacer cualquier burro. Porque hay gente que dices, ¿cuánto? Dice, un millón. ¿Qué? Y el contrato, y ya lo ves. Y dices, ¿lo leíste? Sí. ¿Le entendiste? Ah, no. Ajá. O sea, sí tiene... Pues sí, el dinero se hace... Pues sí, cualquier burro puede hacer dinero. Porque no lo leen, no se asesoran y dan un millón de pesos. Y que, te repito, quiero pensar que les costó trabajo ganarlo. O sea, pero, pues no. O sea, al punto es, y lo que la gente está así muy al pendiente es, ¿podrán recuperar su dinero? No. Ese dinero no existe. Ese dinero ya se gastó. Nunca se compró en divisas. No está atorado en otro país. Y que las regulaciones no los dejan mandar el dinero. No es cierto. Si les van con ese cuento de que no es que el dinero está en Europa y no hay manera de pasarlo a Estados Unidos ni a México. Yo tengo cuentas en Estados Unidos, en Europa y en México. Yo les cobro el 1% y les traigo todo lo que quieran. O sea... Son mentiras. Puras falacias. Mentiras. Y ahorita estamos hablando de Inverplugs. En algún momento vamos a hablar de Billions. Y el día de Smart Business. Ese día sí. ¿Vas a hacer carne asada, Juan de Abila? Carne asada, caviar. Tenemos que ir a un corte comercial. Y regresando vamos a escuchar lo que la gente dice y el comentario de Andrés López Muñoz. Corta y volvemos.